Y en México Y en la Unión Americana Pura Zacatepec Chimino Y en la Internacional Orquesta Zacatepec Chimino Y en la Internacional Y el saludo Para todos los andallines Aquí está su tema A gozarla Que al fin y al cabo Dinero ¡Ay, te quedas! 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 Y en Los Ángeles ¡Ay, te quedas! ¡Ay, te quedas! ¡Ay, te quedas! ¡Ay, te quedas! ¡Ay, te quedas!